Creo que ya habíamos hablado de este mexicano, ¿no? Que tienen en Guadalajara porque un hospital lo someterá a un tratamiento reducción estomacal pero va a ser esta semana que viene, el martes. Es el hombre más obeso del mundo que pesa en este momento 600 kilos. Ha logrado ya mediante tratamientos perder 175. Pero tienen la oportunidad y esperanza los médicos de que con cirugía pueda todavía adelgazar, perder. Algo del sobrepeso. Qué difícil para esas personas porque es un problema que no es nada más de la comida. La comida es el resultado del problema, la forma de comer porque necesitan lo necesario para mantener ese volumen. Es una compulsión, pero el desarreglo es de otro tipo y no han encontrado investigadores de todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Se sabe que interviene la pituitaria, la tiroides. ¿Esas quiénes son? Son glándulas que tenemos unas en la cabeza y otras acá en la garganta. Pero yo creo que todo se empieza a descomponer desde la madre que los está criando, ¿no? Porque desde ahí se ha visto que hay madres que les atiborran y come y come y come. Creen que los niños comiendo, que necesitan comer y comer y comer. Serán las dos cosas, un desarreglo hormonal y también un consentimiento exagerado pensando que el niño gordo es un niño sano. Sano, psicológico. Pero fíjate que no, yo creo que tienen otro factor porque hay niños que agarran aversión a la comida cuando las mamás los obligan. No, otra cucharada, otra, otra. Y se vuelven de grandes melindrosos y son delgados y no comen mucho. Pero estamos suponiendo, porque ni siquiera los científicos saben exactamente cuál es el origen de ese problema, de ese tipo de obesidad que más que mórbida es súper mórbida. Porque es desde el nacimiento, desde antes. Son niños que nacen grandes. ¿Y tiene la culpa la mamá en el embarazo? No, Héctor. Ya es un desarreglo hormonal desde su formación, desde su gestación. No es lo que coma la mamá o no, su hormona viene mal. Es como otro tipo de problemas que son de nacimiento. Pero no se sabe cómo resolverlo. Ya se sabe que es glandular porque empiezan a reproducirse las células grasas de manera desordenada. Pero no se sabe cuál exactamente es el origen y la... el origen de ese desarreglo y la solución. Pues su mamá se sacó el gordo. Es el turno de este acordeón alegre, tradicional, con recuerdos para todos. Isidro Castro. Isidro Castro. Isidro Castro. Isidro Castro. Isidro Castro. Yo siempre lloraré la ausencia de tu amor fingir nunca podré para mí sería un error las lágrimas tiré cuando te vi partir de celos me llené y así empecé a sufrir. La vida para mí no es nada en realidad y menos sin tu amor por Dios denme piedad clavaste un puñal en mi pobre corazón al ver que te alejabas y que nunca hubo razón. Música Yo siempre lloraré, la ausencia de tu amor Fingir nunca podré, para mí sería un error Las lágrimas tiré, cuando te vi partir De celos me llené, y así empecé a sufrir La vida para mí, no es nada en realidad Y menos sin tu amor, por Dios denme piedad Clavaste un puñal en mi pobre corazón Al ver que te alejabas, y que nunca borrasó Un nombre muy corto para esta canción Albert Y lo que hace es que la ve cuando se le va Y que ya no va a regresar Al ver que te alejabas, y que nunca borras